Hacer una lucha frontal, todos los bolivianos y bolivianas, también aquellos que han cometido el delito de racismo, discriminación, hasta estos últimos el fascismo, deben ser sancionados así para poder eliminar y para que no vuelvan a cometer ese delito. Es importante aquello, reflexionar, concientizar, es muy importante porque hay un mensaje que dice nuestra hermana Zigoberta Mechú, dice la paz no es solamente la ausencia de guerra, mientras haya pobreza, racismo, discriminación y exclusión, difícilmente podremos alcanzar un mundo de paz. Eso dice nuestra hermana Zigoberta, hay muchos mensajes. Por eso todos debemos luchar contra este flagelo que es racismo, discriminación, fascismo en estos tiempos, pero para eso se tienen que generar políticas públicas. Es por eso nosotros desde la organización exigimos aquello, pero también como organización estamos planteando las propuestas para las mesas correspondientes, esperamos que sean consideradas, porque todos debemos asumirla. Un punto también que es primordial que se debe asumir en la justicia, en la justicia de poder alcanzar con justicia para todos los bolivianos, para las víctimas que en este caso que sufrimos los pueblos indígenas originarios campesinos.